Vecinos de la salida de la equipa protestaron frente a la Municipalidad de San Román, exigieron el retiro de una antena de telefonía 5G instalada hace una semana en la avenida Héroes del Pacífico. ¿Qué pedimos vecinos? Retiro de la antena. Las antenas son los que pedimos que hacen los apuntes en la Municipalidad de San Román, pidiendo... Vecinos, nosotros estamos pidiendo que, ¿cómo es posible que una antena de semejante magnitud esté ubicada en una zona donde hay bastante tránsito? Imagínense que se choque, lo va a caer obviamente a una casa porque está a muy pocos metros ubicado. Vecinos, ¿qué estamos pidiendo? ¡Felicios de la antena! Por favor, señores de la prensa. ¡Felicios de la antena! Hace como más de una semana ya. ¿Ustedes no se han percatado que era una antena? Nos han engañado diciendo que estaban haciendo pozo y nos ha dicho pozo, será para regar al jardín, dije, y después de ahí ha traído grúa, la ha plantado, nosotros no queremos, es peligroso. ¿Qué antena es, les han dicho? ¿De celular? De celular, será que será grande como un árbol, está grande. ¿No van a permitir ustedes? No permitimos. En ese sentido, algunos vecinos expresaron su preocupación por los posibles efectos negativos de la radiación 5G en la salud. Señalaron que la presencia de este tipo de antenas es dañina para su salud, pese a los estudios de la Organización Mundial de la Salud. Concluyen que estos equipos no tienen efectos adversos en contra de la salud a corto o largo plazo. El pueblo de Juliaca, efectivamente, estamos muy molestos los vecinos de la avenida Eros del Pacífico, en donde la empresa Telecom ha instalado con mentiras, trabajos en las noches, y eso nos va a afectar no solamente a la vida, después a nuestras infraestructuras que tenemos en pequeñas casas. Cualquier rato puede colapsar esa antena, porque no tiene buena estructura. Ahí está en una parte, ni siquiera son dos metros el área. Entonces, eso quiere decir que cualquier rato con simple viento se va a caerse. Eso atenta contra la vida y la salud de los pobladores, no solamente los que vivimos en el lugar, también los que transitan los carros, tremendos carros de gran tonelaje. Después, estudiantes del colegio, hay un colegio, hay un inicial, eso afecta totalmente, nos va a afectar. ¿Qué antena es la ubicada? Es una antena 5G, lo que están diciendo, y a lo que sabemos de esa antena, bota bastante radiación. Este es uno por un lado. Ahora, por otro lado, está la ubicación, madre está. ¿Por qué? Porque está expuesto en una vía principal, por lo que en ahí pasan vehículos pesados, y en ahí hay bastantes accidentes. Y a ustedes más bien felicitarles como prensa, como ustedes están al tanto de lo que está pasando. Y estas empresas no nos pueden así sorprender. Y aquí los vecinos estamos unidos, y no vamos a permitir que coloquen y terminen de colocar la antena. O sea, no está funcionando todavía la antena. Todavía falta, y no vamos a permitir que lo terminen de instalar. ¿Qué pedimos vecinos? Retiro de la antena. Las ventanas son los que peden, que hacen los apuntes en la municipalidad de San Román, pidiendo retiro.